Hablar ahora de la actividad económica, venimos tratando este tema, lo que viene ocurriendo a nivel nacional. Ayer se conocieron datos con respecto al primer semestre del año en dos rubros muy importantes que marcan el pulso de la actividad económica. Uno es la industria y el otro es la construcción. La caída de la construcción en el semestre supera el 32% y en junio estuvo por encima del 35%, es decir, una caída muy profunda, muy grave, que sume al sector en una crisis que está marcando que lo que se venía proyectando, de que se había tocado fondo, tal vez no sea tan así. Estamos en comunicación con Adrián Capello de la Cámara de la Construcción. ¿Qué tal, Adrián? Buen mediodía. ¿Cómo andas, Marco? Buen mediodía. Siempre te convocamos por malas noticias. Nunca... No, ya vendrá otro tiempo, Adrián. Bueno, ¿cómo están viendo desde la Cámara estos números tan preocupantes que marcan una caída tan fuerte de la actividad? Y además que se ha sostenido durante todo el semestre, ¿no? Sí, sí. Venimos manteniendo la misma constante de las últimas charlas respecto a... Bueno, a este parate, sobre todo, principalmente del Gobierno Nacional de la Obra Pública. Y, bueno, y con una continuidad también una recesión en la economía. Entonces, bueno, estamos en una situación muy particular con menos actividad. Yo creo que la construcción es una de las industrias que últimamente ha sido más golpeadas por el lado de la obra pública y, a su vez, en lo que es en los desarrollos inmobiliarios. También por la sequía del año anterior y la helada, y este año con una alta inflación. Entonces, el panorama hasta hoy no es alentador. Claro. Principalmente... Entonces hay una combinación de factores, Adrián, ¿no? Se agrega la decisión del Gobierno Nacional de interrumpir la obra a lo que también ocurre en el resto de la economía, es que muchos estarán esperando a ver qué pasa o muchos habrán quedado fuera de pista en la posibilidad de construir, si lo tenían pensado, ¿no? Sí, sí. A ver, el panorama en la ciudad, siempre hay que hacer la salvaguarda que Córdoba, de hecho, está reactivando nuevamente la obra pública con fondos propios, lo cual vivimos medio en un oasis respecto a eso. No con los volúmenes anteriores, pero algo hay. Eso hay que marcarlo porque es una constante, quizás, diferencia del resto del país. Claro que hay provincias que no tienen esa posibilidad, con lo cual el parate es total, ¿no? Exactamente. La provincia, el ser más ordenada, con mayores recursos o con recursos exteriores, puede ir captando algo de fondos como para seguir, lo cual se refleja también en obras que por ahí hace el municipio. ¿Qué proyección tienen con respecto a todo el arco privado? ¿Eso puede ir cambiando tanto la construcción de emprendimientos más grandes como torres u obras particulares más chicas? Mirá, el escenario es, vamos a ser señores, una posición, yo personalmente tomo una posición muy optimista. Creo que se están dando una serie de condiciones que pueden hacer que exista una gran reactivación del rubro, sobre todo en lo que es desarrollo inmobiliario. ¿Cuáles son las dos variables que hoy estamos viendo? ¿Cuáles son nuestros focos de esperanza? Sabemoslo. Uno es este blanqueo de capitales con la posibilidad de la adquisición de bienes en pozo, que es muy importante porque eso, al poder comprar bienes que están en construcción, va a generar mayor mano, o sea, inicios de obra y mayor, por ende, mayor empleo y un mayor derrame. Y lo otro es la aparición del crédito hipotecario, todavía con algunas condiciones quizás con tasas altas, pero que, bueno, hoy hay más de 18 bancos ofreciéndolo, cosa que hacía años que no sucedía. Entonces, es un mercado que yo creo que para el año que viene va a tener para mí un rápido. Claro, porque en ese aspecto lo que por ahí falta es una recuperación del poder adquisitivo y una baja también de las tasas que haga que la gente se le haga alcanzable, ¿no? Claro, exactamente. Una de las condiciones yo creo que es, si se da esta gestión, el gobierno logra reducir la inflación a los niveles de hoy, llamémoslo, o un poquito menos, que estamos hablando de inflación de entre 3 y 5 puntos mensuales. Eso va a hacer que existan, que las tasas de los créditos empiecen a bajar, porque eso no hubo más una X cantidad de puntos. Ya estando con UBA y con inflación, tomar crédito no va a ser tan riesgoso y la recuperación del poder adquisitivo de los sueldos nos van a dar un escenario, yo creo, mucho mejor. Adrián, decías, mencionabas un tema muy importante que es el blanqueo y además algunos aspectos que tiene la reglamentación del blanqueo, que es esto de la posibilidad de comprar en pozo, ¿no? ¿Esperan que en la región tenga incidencia importante que haya una reactivación de quienes van a blanquear esos fondos que hoy estarían habilitados por la reglamentación del gobierno? Yo creo que el blanqueo puede ser un gran motor del rubro nuestro. ¿Por qué? Porque todo monto inferior a los 100.000 dólares no va a pagar la tasa si compran un bien que está en construcción y que cumple con unos requerimientos que está por informar el gobierno. Eso va a hacer que de una manera uno pueda adquirir con esos dólares que ha ahorrado, porque el blanqueo está pensado en dólares, sea muy realista, va a poder adquirir los departamentos, porque es para obras en el pozo, principalmente para edificios, va a poder adquirir con esos fondos que yo a lo mejor compro para ahorrar en Blu en 50, 60.000 dólares, y lo va a poder exteriorizar a costo cero, lo cual es muy barato, muy barato. Claro, y para las empresas es bueno el hecho de que pueda ser en pozo porque le permite tener una financiación del proyecto y no el proyecto ya terminado, ¿no? Y podemos, o sea, los hacemos de capital, que es fundamental, podemos vender, y sobre todo podemos generar mayor puesto de trabajo porque van a surgir nuevos proyectos más los existentes, porque en realidad tiene que estar con un grado de avance menor del 50%, lo cual, bueno, la idea es que se derrame en, o sea, a ver, tenemos mayores ingresos, mayores ventas, vamos a comprar más rápido los materiales, contratar más mano de obra, pensar en los proyectos que vienen, o sea, es una cadena virtuosa si el blanqueo, que yo creo que va a tener buena repercusión en el rubro noeste. ¿Qué está pasando hoy con el empleo, Adrián? ¿Se destruyeron, o hubo mucha pérdida de puestos de trabajo en la construcción a partir del escenario que estamos describiendo, más allá de que hacia adelante haya expectativa? Sí, 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 por supuesto, o sea, a nivel país, la pérdida de puestos de empleo es muy grande, muy, muy grande. Hay que reconocer que a este parate nos ha impactado a las empresas de aquí, que hemos reducido el personal, pero bueno, hay que también entender que muchas veces la obra es cíclica y nosotros tenemos procesos de toma de empleo, pero sí, ha ido repercutiendo, porque por supuesto hay menor volumen de obra. ¿Y qué está pasando con los precios, con los costos? Hay una, ¿se está deteniendo o están marchando a un ritmo menor de lo que venía en los meses anteriores? Porque también había habido mucha inflación en dólares, ¿no? Lo que complicaba el panorama. Claro, sí, gracias a Dios, la inflación de materiales, llamémosla, está mermando mucha. Hemos tenido hasta, en algunos ítems han bajado, no es la mayoría, son más o menos un poco los precios, con lo cual, bueno, ayuda a que el costo en dólares, que es como lo piensa la gente, esté mermando. Pero seguimos con una inflación constante de un 4 o 5% que está impactando y con un dólar estable. Claro, no ha bajado de ese piso, digamos. Ha bajado un poco, pero no a los valores que quizás quisiéramos que estén. ¿En cuánto está hoy un metro de construcción? Mira, oscila, en un momento, yo creo que la última vez que hablamos, estábamos hablando de mil dólares el metro. Costo, costo, si yo no me equivoco. Hoy, con estas fluctuaciones del dólar, es muy relativo, pero tomemos que ya puede estar en 900, 800, dependiendo de la calidad. Bien. Al haberse devaluado un 40%, sabémoslo, el dólar blue, ahora está un poquito menos, hemos achicado un poco esa brecha. Lo mismo, sigue estando un poco caro el valor del metro. Claro, pero bueno, se achicó un poco en pesos, ¿no? Hacen falta menos pesos para cada metro. Claro, pero tenemos un poquito menos de inflación. Entonces, bueno, vamos achicando esa brecha. Yo creo que, si Dios quiere, para el año que viene ya vamos a estar en los valores históricos. ¿Cuál sería? El valor histórico del metro cuadrado a la venta, llamémoslo, no solo el costo, oscila a los mil, mil doscientos dólares en Río Cuarto. Bien, bien. Pero bueno, hay que ver que se den ciertas condiciones, porque si hay un exceso de demanda, también va a ser que fluctúe, porque bueno, por una cuestión económica, lógica. Adrián, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a vos, Marco, que andes muy bien. Igualmente. Adrián Capelo, secretario de la Cámara de la Construcción de Río Cuarto. Bueno, con números muy negativos en el primer semestre, pero al menos en esta región hay expectativas con respecto al impacto que puede llegar a tener el blanqueo, porque además habilita algunas operaciones que les da a las empresas la expectativa de que puede servir para reactivar hacia adelante un sector que viene muy golpeado por esta recesión.